Allá cerquita de Guatagüero, allá cerquita de Chivas Pintos, ay me cansé, ay ya me vine a Rice porque hacía calor, ay ya poco usted nunca andaba, ay que dan igual, ay papacita de mi vida, ay me está viendo como abuelo eh, ay Jerónimo quien te viera Allí está su esposa, abuela, no andes de coqueta, eres tú mamacita, eres tú verdad, ay y ese, a ver ese cachetón que está ahí, quién es, que te estoy diciendo a ti papacito, no te hagas tú, ay que me estás para el otro lado tú, mande, quién, ay mira cuánta gente hay aquí Ay, ay y bueno, no me desculpas las piernas comadre bequita, no me desculpas comadre, muchas gracias que debes por estar con nosotros, nos da tanto, un aplauso para ustedes Estoy tan contenta porque mi alfabeto, que no me gusta que mi alfabeto o qué, mi comadre bequita, ay mamacita usa la salga ¡Déjame cruz, cruz, cruz! Bueno, mi comadre y yo también están cumpliendo 90 años. ¡Ay, no me aplauden! ¡Yo hago zumba! ¡Yo hago zumba! ¡Ángelo, ayúdame tú, maestra! ¡Yo hago zumba! ¿Este cuerpo qué creen que qué o qué? ¿Eh? ¿Eh? Pues si no es por el picante, no me hago el ejercicio. ¡Y cuánta gente vino, mía nomás! ¡Eba, ¿eh, qué? ¿Dónde estás, Eranimo? Pues no te íbamos a bailar tan fan. ¡Ah, Eranimo, este come un par de baile! ¡Puta abraza, de veras, para estar con nosotros! ¡Esto es de la novela! ¡Y mía nomás, qué digo! ¡Eh! ¡Esto está! ¡Ay, esta tiene mucha carne! ¡Ahorita, déjeme! ¡Tiene una hermosa 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 hermosa! ¡Ella también la ha visto en la tele! ¿No es la mujer del bandaval? ¡No, verdad! ¡Cocadre un poquito! ¡Comadre, buenas tardes! ¡Qué deseado! ¡Buenas tardes, ahitado! ¡Ay, pues muy bien, presidente! ¿Qué dicho ahí? ¡Ay, esta es de las armas! ¡No, esta no! ¡Ah, eso ha querido! ¡Ay! ¡Discúlpenme mucho, verdad! ¡Ay, mía! ¡El club del baigón verde! ¡Ay, te crees mucho o qué! ¡Eh! ¡Eres tú, Cuco! ¡Eres un llenito como alguien de la misma! ¡¿Qué quieres tú?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres tú, Cuco! 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 ¡Cuídense! ¡Buenas tardes a todos! ¡Ay! ¡Saludos! ¡Este, yo! ¡Un saludo allá para el señor de la Colina! ¡Y también allá arriba arriba! ¡Sí, hombre! ¡Allá Televisa, México! ¡Acá yo los conozco! ¡¿Cuáles?! ¡Ajá! ¡Eso, mío! ¡¿Quién es eso?! ¡¿Quién es eso?! ¡¿Quién es eso?! ¡¿Quién es eso?! ¡Abuela! ¡Alapa Veracruz! ¡Alapa Veracruz! ¡Alapa Veracruz! ¡Ajá! 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 ¡Ay, mamacita tan linda! ¡Ajá! ¡Ay, mamacita mi amiga! ¡Gracias mamacita! ¡Cuídate mucho mamá! ¡Ay, tu cabreras estumba! ¡Verdad! 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 ¡Yo cumplo 90 mamacita! ¡Ay! ¡No me vengas a presumir mamá! ¡Yo vengo! ¡Yo cumplo 50 mamacita! ¡Yo también te quiero mamá! ¡Yo también te quiero mamá! ¡Cuídense! ¡Buenas tardes a todos! ¡No sé! ¡Pacho, Octavia! ¡Muchas gracias! ¡Aguien! ¡¿Dónde está mi amiga? ¡Ay! ¡Este tiene ganas! ¡Oye! ¡Este está sacarrito igual que el huastecco! ¡Verdad! ¡Es del trío armonía también! ¡Verdad! ¡Bueno! ¡Nomás que cuando te vayas en casa te vien papacita! ¡Eso es Guadalupe de Soto! ¡A ver! ¡Ah! ¿Tienes esta niña? ¡Ah! ¿Tienes tu canalita? ¡Ay, mamacita tan chula! ¡Y esta mamita! ¿Quién es? ¡Liz! ¡Liz! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que vinieron, mamacita! ¡Gusten conocerlos, amiguitas! ¡Con permiso! ¡A ver! ¡Ahí tenemos con los zapelanes! ¡Apárganle bien, papatito! ¡Ay! ¡No te pasa nada! ¡Párganle! ¡Párganle! ¡Ay! 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 Es el regidor Guadalupe Sorte, el primer regidor de la internet de Matamoros. Alejandro Aragús, continuamos, nos dicen que vamos a ir a continuar. ¿Cuándo me llevan la foto? Vamos a repetirnos un momento más, antes queremos, quiero darle cuidado a este reconocimiento de Gaios y por supuesto de César, voy a leerlo así, textual, adelante.